Mañana dan comienzo la fiesta de la cantera 2014. Se iniciarán los festejos con la escala NIF infantil, continuando con una verbena para amenizar la noche. Una fiesta llena de novedades. La gente, digamos, joven que está metida dentro de la comisión de fiestas, pues ha optado, pues tenemos un furbito, tenemos también las familias limpiadas, tenemos también los talleres de cocina infantil, es decir, tenemos cositas nuevas y también la carrera de tacones, no te lo pierdas. Unas fiestas que acabarán el domingo con una gran paella y una degustación de postres. Una oportunidad para participar en familia. No a los vecinos solo de la cantera, sino a todo lo que es el pueblo de Barchequillo que vaya a disfrutar de unas fiestas un poco familiares, porque no es un barrio donde las fiestas se hacen, digamos, muy extensas, porque creemos que en toda una fiesta donde la familia va a disfrutar, a disfrutar y los vecinos se nos va a pasar divino. Una ocasión que reunirá a los vecinos para disfrutar de un fin de semana lleno de actividades.